Ven, Mario, para que me hagas el coro. No, no, yo te voy a acompañar. Tema 5 y... Vamos. Charito no habla en inglés. Qué bonita se le ve. Charito que habla en inglés. Salió. Y dice... Cuatro... Tres... Dos... Uno. Vamos, Mario. Súbelo por ti. Para que los vecinos nos voten. Instrumental. Intro. Un, dos, tres. ¡Listo! ¡Muy bien! 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 ¡Lle llego yo! ¡Vámonos! 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 Como es como el goza, ¡Egoza como el bebé! ¡Como el bebé, como el bebé! ¡Cospe pa' mi caro! ¡Mírala! ��� руca por benefited, En pie tra Y se le ve, y se le ve, se le ve no sé qué no sé qué no sé qué home features. Llegó ya y vamos a ver Vamos a ver como es gozar Gozar con el bembe, con el bembe El bembe africano, mira Mira la que linda es, linda es Linda es y se le ve, y se le ve Yo no sé qué es Ay no sé qué es, tiene Y ahí quedo yo Y ahí vamos a ver Y ahí vamos a ver Como es gozar Con el bembe No me preguntes cuando me voy Si a mí me sigue gustando por lo que soy Que me perdonen, si yo me quejo Pero me gusta más como la canta dejo Soy pacífico, soy caribe Y en Santa Marta vuelvo como el pibe Y en el mercado lo voy a hacer